3, 2, 1, ya chicos, muy buenas tardes a todos, una vez más a la clase de Dina Fit Baby, vamos a hacer hoy una clase de Hit Fuerza, así que prepárense, vamos a necesitar el manguero y vamos a necesitar el barrio, eso es lo único que vamos a necesitar hoy, primero vamos a empezar por un acondicionamiento sencillo, cierra las piernas, eso, empieza a marchar, normal, acá, conmigo, como yo lo estoy haciendo, y proba su mano como si estuviera acercando una pierna, sencillo, eso es, mira hacia el frente, apreta el abdomen, eso, solo mantenga acercándose, mire sus brazos, ya lo tienes, ¿no? fácil, 3, 2, 1, ok, ahora, separe sus piernas, ¿y qué voy a hacer? sentadillas, bajo y sube, conmigo, no necesito que lo haga tan rápido, hágalo a un ritmo que usted pueda mantener acá, mientras tanto, su articulaciones se ubica, su temperatura se incrementa, su ritmo que usted pueda mantener acá, solo eso, baje y suba, mira el fronte, apreta ese abdomen, baje completamente recto, y sus piernas un poco más abiertas, solo eso, 3, 2, 1, ok, ahora, su pierna izquierda, llévela arriba, mueve la par con sus manos, eso, manos o rodillas, como si estuviera golpeando alguien en los bajos, ¿sí ve? solo eso, solo eso, apreta ese abdomen, 1, 2, 1, y cambio, cambio de pierna, haga lo mismo, conmigo, suba su rodilla, mueva sus manos, un piso, eso, 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 si ve que siente, 3, 2, ahora, antenamos, derecha, izquierda, usted antebarlo, suba sus brazos, lleve la rodilla lo más arriba que usted pueda, controle su movimiento, 3, 2, otra vez al piso ahora, Rodillas en el piso Baje conmigo Solo flexiones Baje y suba Saque su pecho Aprete su abdomen Mira hacia el frente Eso es Baje y suba Esto es lo que quiero Tan simple como esto Que cuando al bajar Sus codos se alineen con sus hombros Tres Dos Uno, quédese abajo Quédese abajo y aguante un poco Mira hacia el frente Tres, dos, vuelve otra vez Haga directa Baje conmigo Haga solo la directa Eso es Tres, dos Quédese abajo Aguante Tres, dos, uno Arriba Muy bien chicos, comenzamos ahora Presten mucha atención Agarra su barra O su mancuerna Vamos a hacer Ocho sentadillas Y ocho lunge Ocho sentadillas Ocho lunge ¿Cuántos segundos vamos a durar Haciendo ese ejercicio? Un minuto Un minuto haciendo Ocho sentadillas Ocho lunge Hacia atrás Me preparo Agarro mi barra Rápido Tres, dos, una Ya Comiense Ocho sentadillas Tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho lunge Vamos conmigo Baje recto Tiras al frente Tres Rueda el piso Cinco Seis Siete Y ocho Ahora Vuelve Es un minuto Recuerde Usted mantiene el movimiento Cinco Seis Siete Ocho Baje Lo más profundo que usted pueda Llevando su rodilla en dirección al piso Cuatro Cinco Seis Siete Ocho más Vamos, tome y chanse Empuja sus rodillas hacia afuera Seis Siete Ocho Vamos, vuelva Y pare señores Pare Ok Pasó el primer minuto Tome agua Ahora que quiero que hagas Presta mucha atención Lo que vamos a hacer ahorita Lo mismo Pero Son cuarenta y cinco segundos Mismo ejercicio Cuarenta y cinco segundos Voy en tres Dos Dos Una Ya señores Baje Por hacia atrás Ahora sus rodillas Ocho Bajo Cuarenta y cinco segundos Los que tienen las manguernas Mantenga la arriba suspendida Siete Ocho Ocho más Dos Cuatro Cinco Seis Siete Escalado rápido Ocho Mantenga su manguerno arriba En exores Siete Ocho Pare Ok, suerte Muy bien Ahora Siguiente ¿Qué voy a hacer? Como que puse esto mal aquí Ahora sí A ver Eso es Siguiente Ahora lo mismo Solo treinta segundos Treinta segundos Dos No voy a ir Tres Número dos Una Ya Todos Siete Ocho Baje Ocho Pasos hacia atrás Rodillas O piso Use el mayor peso que usted tenga Acuérdese de eso Me apreso mucho mejor Uff Pisa No te veo Ocho Tres Cuatro Pare Ok Tome agua Recuperese Y ahora Miren lo que voy a hacer Dos ejercicios Dos ejercicios Chicos Miren Fácil Hago squat press Ocho En este caso voy a hacer solo seis Bajo y subo Hago seis Y luego Seguro Un minuto Repárense Un minuto En tres Dos Uno Ya vamos Comience Listo Comience Una vez Ya Solo seis Tres Cuatro Cinco Seis Saque su peso Aprende su arroba Lleva la barra En dirección De su costilla Sus codos Hacia arriba Un Seis Calvo Sentadilla Y luego Hacia arriba Todos los que os puedo lavar Cuatro Cinco Seis Bajo Seis más Ocho Repita Máxima repetición Tiene un minuto Me da menos Cinco Seis Bajo Cuatro Cinco Seis Cinco segundos La que usted pueda hacer Vale Ok Tome agua Y ahora hacemos lo mismo Pero cuarenta y cinco Señores Cuarenta y cinco segundos Prepárese Hombres Use el mayor peso Que usted tenga Para que se desafíe Mujeres Un peso considerable Donde ustedes puedan dominarlo Cuarenta y cinco Me voy En tres Dos Uno Ya señores Baje Seis Cuatro Cinco Seis Baje Saque su pecho Me pongo en diagonal ¿Si ve? Pecho Tiene una flexionada Todo se hace atrás Seis Vuelva Seis más Seis Baje Seis más Repítalo Bien Vale Ok Tiempo Ahora Tome agua Hacemos lo mismo Pero Ah ok Está sin luz Está bien Ahora Hacemos lo mismo Treinta segundos Tratemos de hacer Una ronda completa Y lo demás Es ganancia Voy 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 en tres Dos Uno Ya Comiencen Seis Seis Baje Rápido Seis Siga Diez segundos Si podemos terminar Lago Pare Ok Muy bien chicos Tome agua Vamos ahora Al tercer bloque ¿Qué vamos a hacer? Sencillo Treinta segundos Hacemos solo flexiones Luego Hacemos solo back lunge Saltando Sin peso Y luego Hacemos Solo sentadillas Saltando Sin peso Treinta 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 Obviense La barra Me preparo Treinta Segundos De flexiones A la cuenta De uno Pueden poner Las rodillas En el piso Si desea Cuenta De dos Tres Comiencen Ya Solo son Treinta Segundos Chicas Pueden poner Las rodillas En el piso Hombres Piernas Extendidas Wow Si se cansa Suma su cola Extienda su brazo Y regrese Una vez más Resista Que su posa Bajar Siempre se aline A sus hombros Y incluso el piso Arriba Dark lunge Ya señores Treinta Segundos Usted salte No puede saltar Pierna atrás Poder al piso Piernas Flexionadas Esta es la opción Es opcional ¿Si eh? Aguante Resista Si no quiere saltar Lo hace como yo Tres Ahora Centavilla Saltando Ya Caiga profundo Se impulsa Hacia arriba Pueda hacerlo Conmigo Si quiere Si no quiere saltar Pulse sus talones Opcional Que mano Pare Muy bien Tome agua Tome agua Hola María Angela ¿Cómo estás? Volvemos Ahora Presta atención ¿Qué voy a hacer? Usa la barra Agarre su barra O su mancuerna Sencillo Hago un squat clean Míreme Si tengo la barra Hago esto Me impulso hacia arriba Y bajo Solo esto Míreme Por 30 segundos Luego Hago clean and press Por 30 segundos Y luego Solo sentadillas directas Por 30 segundos Voy Tres Dos Uno Ya Ya comienza Rápido Caiga con una pequeña sentadilla Suba sus codos Usa también el mismo ritmo con sus mancuernas Sigue Sencillo Sigue haciendo Ahora prepárese Tres Dos Uno Tres Corrido 30 segundos Wow Impulse Sus manos hacia arriba Hago una pequeña flexión Al caer Al recibir su barra Wow Que le queme Que le cueste Ahora Solo sentadillas Y elevas sus talones Todo el mundo Sigue haciendo Los veo Baja y suba Suba los talones Usa el mayor peso Que usted tenga Baje profundo Usted también Acá Acá Sigan Quedan 15 segundos Solo 15 segundos Que le queme Que le anda Wow Y pare Suelte Muy bien Pon agua Recupérese Ahora Repetimos Lo primero que hicimos ¿Se acuerda? Flexiones Back lunge Y squat jump 30 segundos Cada movimiento Prepárese Si no quiere saltar Use las opciones Al piso Opción No me yasen el piso Así desean 3 2 1 Ya señores 30 segundos 30 segundos Abra sus manos Abra sus manos Abra sus manos Pegue su peso Al piso Que le arda Que le queme Que le cueste Si baja más profundo Al subir Hace más esfuerzo Que en sus hombros Que en sus tríceps En sus peces también Cambio Ahora Bajo los señores De una vez Baja conmigo Pierna atrás Rodilla al piso Mantengo Mis pernas flexionadas Si usted no quiere saltar Haga como yo ¿Si ve? Simple Sencillo O cayendo Un poco más 5 segundos Ahora Cambio Estoy recalando De una vez Se cae Ya saltando Baje profundo Me impulsa Con mis manos Hacia arriba Como una polea Vamos Eric Te quedaste colgado Por aquí A ver Pauli Jackie Santi Galo Majo No te veo María del Cisne Muy bien Fabi Jire Maraña La salta un poco Más rápido Pisa 3, 2, 1 Pare Ok Tome agua Ahora hacemos Todo con la barra Hacemos un squat clean Luego hacemos clean and press Y luego hacemos solo squat Nada más Es un compre Tres movimientos 30 segundos cada uno Me voy En 3 2 1 Ya comience Solo me meto por debajo de la barra Caigo en sentadilla Una pequeña sentadilla Meto mis codos Y los subo al nivel de mis hombros Al bajar Sigan Los veo 5 segundos 3, 2, 1 Clean and press Ahora Vamos Solo clean and press Caiga profundo Y suba Las mancuernas de origen Agárrala Vertical Agarra las mancuernas vertical Jire Eso es Separe sus piernas Trabajo de espalda Hombre Y piernas Nada más que esté en movimiento Ahora sentadilla Baje Suba los talones Cuando baje Haga lo profundo Como si su glúteo Fuera a tocar el piso Que le cueste Un poco más Un poco más Y pare Pone agua Muy bien Ahora Viene un challenger ¿Qué voy a hacer? Sencillo Por un minuto Voy a tratar de hacer Las máximas repeticiones De flexiones Solo push up Pero presta atención Hago una flexión Toco mi hombro Hago una flexión Toco mi otro hombro Un minuto Vamos al piso Opción Rodillas en el piso Si quieres Si no Piernas extendidas Si vas a tener tus piernas Y te cansas Sube la cola Vamos En tres Dos Una Ya señor Comiencen Invección Toques su hombro Un minuto Las cuenta Y me colocan Echar tantas De una serie Separen más sus piernas Para que no mueva tanto Su tronco Abra más sus brazos Hunda el piso Con la palma De sus manos Cuando bajen Abra sus escápulas Saque su pecho Y lleve sus hombros Hacia atrás Wow Se cansa Suba su cola Descubre un poco acá Y vuelve a hacer lo mismo Wow Concéntrese Trate de no poner las rodillas en el piso Wow Y pare Colóquenme el chap Cuántas hizo Con lo que hay por favor Puesta ¿No? ¿Cuántas me voy a hacer en total? Recupérese Diecinueve Hizo galo ¿Quién más? Cuéntenlas Ahora Prepárese Ahora vamos con la barra Vamos a hacer solo remo Remo con barra O con mancuerna Diecinueve María Ceballos Y las cuenta Y las cuenta por favor Y me dice al final Cuántas logro hacer Agárralos con el cuerdo Más pesada que tenga Si tiene la barra Quétale más peso Voy Y tenemos invertido Acá Miren mi agarre Tres Dos Una Ya Con diez Encuentren Saquen su pecho ¿Si ve? Yo saco mi pecho Mi izquierda La flexión Mis hombros van hacia atrás Mis codos pegados A mis costillas Al subir Y hacia arriba El agarre de la barra Debe ser fuerte ¿Si ve? Que cuando la suba Sientas el trabajo En su espalda Baja Espalda media Usted resista Si se cansa Sube un poco Se recupera Y vuelve otra vez A hacer lo mismo Pero no suelte la barra ¿Se cansó? Quédese ahí Me quedan solo Diez segundos Lo aprovecho Y pare ¿Cuántas logras hacer? Wow ¿Qué más? Dígame cuántas logras hacer Fabi ¿Por qué tiene los brazos cruzados? Fabi 55 galo ¿Quién más? María Ángela ¿Cuántas hizo? Paoli, Jackie Eri Isama, José A ver Fuente en la liga Por aquí 55 paul Tome agua Santi, paul 55 40 gire Ok, chicos Prepárense Ahora ¿Qué vamos a hacer? Simple ¿Me acuerdo a esto? Vamos con la parte de los burpees Suelte esto Vamos a hacer Por 20 segundos burpees Luego agarro las rencuernas Por 20 segundos Back lunge Y asciendo mi brazo Hacia arriba Al caer Vamos 20 segundos solo burpees ¿Está fácil? 3 2 1 Ya vamos Pega el pecho al piso Aquí Pega su pecho al piso Todos Un burpees de claspi Completo Pare Ok, pare Agarra super buena Back lunge Estoy viendo los brazos arriba De estos uno Ya vamos Una Si ves Esto queda Sigue haciendo Vamos Baje profundo Que le cueste Pare Segunda ronda Vamos con burpees En 3 2 1 Ya Vamos Pecho al piso Y pare Tome agua Tome agua Agarreme en cuernas Volvemos En 3 2 1 Ya Comience Back lunge Comience ya Los veo Back lunge Estiendo su mancuerna Hacia arriba Al bajar su rodilla Eso es Así Solo así señores 3 2 1 Pare Muy bien Tome agua Faltan dos rodas más Podemos hacer burpees Me voy en 3 2 1 Ya Comienzo 20 segundos Pare Pare Prepárese Back lunge Extendiendo los brazos En 3 2 1 Ya Vamos Paso atrás Rodilla al piso Ángulo de 90 grados Que te cueste Y pare Prepárese Últimos 20 segundos De burpees En 3 En 2 1 Ya señores 20 segundos 2 2 1 6 6 6 7 6 7 7 7 8 Back lunge Back lunge Agárrenme en cuernas 3 3, 2, 1, ya muchachos, los veo, vamos, wow, usted siga, apúrese, apúrese, paso atrás, rodilla al piso, hágalo más rápido, baje más su rodilla, si su rodilla baja más, mucho mejor para usted, 5 segundos, 5 miserables segundos, dale Jackie, dale Jackie, bando de movimiento y para, ajá, come agua, come agua, vamos, ok, ahora, un solo ejercicio, uno solo, 4 rondas, 30 segundos, siempre, 4 rondas de 30 segundos con un solo movimiento, squat jump vamos a hacer, prepárense, separen sus piernas, 30 segundos sentadillas, saltando, 3, 2, 1, ya, comience, si no quieres saltar, margen la opción, va, acepta afuera, opción, margo sentadillas, esta es mi opción, sube, sentadillas, pero rápido, si usted no puede saltar, como desea, paren, primera ronda, Recupérese, camine, volvemos otra vez, en 3, 2, 1, ya, comience. Si no quieres saltar, hágalo subiendo los salones, como otra opción, si ven, fácil. Pero ya las piernas van a rotar por todo el impacto que hicimos en los ejercicios anteriores. Pare, vamos. Recupérese, cuesta, ¿no? Y vuelvo. Tercera, quedan dos más. Vamos, 3, 2, 1. Ya, señores. Hágalo un ritmo de grado donde usted no tenga que descansar, sino que se mantenga en movimiento. Bravo. Hago la opción. Sigue. Sigue. Está fuerte. Tres, dos, para. Última. Chicos, ¿cómo se siente? Acuérdense que ustedes terminan la clase dependiendo de la intensidad con la que ustedes la hagan. Le diría que después de cada clase usted termine satisfecho y trabajado sobre todo eso. Volvemos. Última. Tres, dos, uno. Ya. Vamos. Tres, dos. Tres, tres, ocho. un poco más y termine pare muy bien chicos tomen agua recupérense ahora un minuto clean and press agarre su barra listo, listo galo, gracias papá un minuto solo clean and press vamos, a la cuenta de 3 agarre su barra 3 2 1 ya señores comiencen calen el squat impulsen hacia arriba 2 2 mantenga el movimiento constante constante siga, siga, siga solo 10 segundos 10 segundos muchachos 5 4 3 2 pare muy bien sencillo, si vieron ok vamos a cerrar y abrimos con el mismo link chicos cuando regresen se ponen a hacer corredores de una vez al entrar vamos cerramos y entramos con el mismo link de una vez y ustedes muchachos con ustedes listo por hoy la tarea vamos a hacer sencillos vieron esos clean and press va a ser 50 clean and press va a ser 50 sentadillas y 50 push up y eso es todo y al terminar no olvides hacer tus elongaciones o tomarte una foto y publicarla en tu red y etiquetarla chao chau chau chau